Hoy, el equipo del mundo de los OVNIs se adentrará al centro de la Laguna Cartagena de la Haas, uno de los lugares con mayor actividad paranormal en el área suroeste de Puerto Rico. Aquí han ocurrido un sinnúmero de eventos extraños, desde avistamientos de OVNIs y extraterrestres, hasta fantasmas. La Laguna Cartagena parece ser punto de atracción de estos fenómenos. Planeamos estar aquí en vigilia durante la noche, para ver si tenemos la suerte de ver o sentir algo extraño. Tenemos varias cámaras y creemos estar preparados para cualquier cosa. La Laguna Cartagena La Laguna Cartagena La Laguna Cartagena Luego de dejar nuestro vehículo en un lugar seguro y de asegurarnos de que llevábamos todo nuestro equipo, nos dirigimos hacia la entrada más cercana que se encontraba a pocos minutos de nosotros. Este era el camino más corto para poder llegar al centro de la Laguna Cartagena. Cuando finalmente llegamos a la entrada, nuestro amigo Jorge tuvo que abrirnos paso para poder entrar al lugar. Mientras buscábamos una manera de poder acceder a la finca, Eduardo se dio cuenta de que había algunos caballos en la misma. Esos caballos están afuera, míralo. Los caballos parecían inofensivos, por lo que decidimos continuar. Una vez dentro, nos dirigiríamos hacia un mirador que nos permitiría tener una vista amplia de la Laguna Cartagena. El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre ha hecho varios caminos en estos terrenos, por lo que se nos hizo fácil llegar al lugar tras caminar por unos minutos. El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre Para nuestra sorpresa, al llegar nos encontramos con una laguna totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados a visitar anteriormente. Estaba casi totalmente seca y definitivamente la cantidad de vida silvestre era mínima. Aún desconocemos el por qué se encuentra así, pero no nos interesa especular. Al llegar al mirador, ordenamos nuestro equipo. Después, decidimos dar un breve recorrido por la zona antes de esperar a que cayera la noche. Deseábamos tener una experiencia de índole paranormal. La pregunta era, ¿la tendríamos esta noche? Según las historias, una mujer la mataron en estos caminos, en estas áreas. Y esa también dicen por allí que es la famosa llorona que también grita por los callejones de la Laguna Cartagena. La espera es larga. La espera es larga. Todavía, mira, el sol está cayendo. Como los del otro programa. Jorge tenía razón. La espera era larga.